Y ahora pasamos a un espacio informativo y formativo a la vez sobre temas astronómicos. Desde hace varias semanas nos acompaña el vicepresidente de la Sociedad Astronómica Dominicana, Manuel Grullón, quien nos presenta un segmento muy divertido sobre el universo. Adelante, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jan. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que a mí me gusta y me incomoda mucho. Y es con respecto a esas predicciones que hacen estos maestros, guruses, místicos sobre el planeta Nibiru. Muy bien. El planeta Nibiru es un planeta que existe inmensamente grande en la mente de esas personas solamente. El planeta Nibiru, ellos les dan unas características de tamaño y forma que si fueran ciertos, a simple vista, sin la necesidad de ningún equipo, podrían ser visibles. O con equipos de bajo costo que muchas personas tienen en sus hogares, podrían ser visibles. El planeta Nibiru, que supuestamente es un planeta hermano o un planeta mayor de este sistema solar, no es más que una leyenda de camino que vende millones de libros y engaña a mucha gente, que tiene poco conocimiento con respecto a estos temas de astronomía y ciencias. Una prueba o un argumento que podemos usar para la falsedad de este planeta es, si tuviera las dimensiones que le atribuyen y las características de masa y tamaño que le atribuyen, debería haber un estirón en las órbitas de los otros planetas por el paso de él cuando pasó por el sistema solar. Por ejemplo, si tenemos todos los planetas en un ejercicio donde tienen una ruta de un hilo de pescar y tú tomas un planeta y lo pasas por la órbita de los otros, esa masa va a hacer que esos hilos se flexionen y tiendan a dar hacia donde pasó. Eso no lo vemos en el sistema solar. Las órbitas de los planetas no se inclinan hacia ningún sitio en común todos y esto es básicamente porque ese planeta no existe y esa situación nunca ha pasado, nunca va a pasar. De hecho, si fuera a pasar con las dimensiones que ellos dicen, y reitero, aún estando más para allá de Júpiter o de Saturno, ese planeta se vería. Porque yo he leído que dicen que es cuatro veces el tamaño de Júpiter. Señores, cuatro veces el tamaño de Júpiter es una enana marrón, una estrellita, ya. Entonces, estos no son más que cuentos de camino, que venden libros, que engañan gente y que crean click. Nibiru es mentira. Usted quiere ver planetas y quiere ver nebulosas y estrellas dobles con sus propios ojos. Vaya a una de nuestras actividades de Sociedad Astronómica Dominicana, que hacemos algunas gratuitas en público y otras con colaboración con el Museo de Historia Natural, donde sí podrá ver con sus ojos objetos del Sistema Solar y Universo reales que existen, medibles, verificables. Nibiru, no mire para allá que ahí no hay nada en mi mano. Jan, esta sí te la agradezco en el fondo del alma. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Grullón, vicepresidente de Astrodon, por traernos estas informaciones astronómicas.